Hoy en Entrevistas Canal 1 tenemos a un músico nacido, criado y aún habitante de Soledad Atlántico con 59 años de carrera artística, iniciando siendo pianista, pianista de conservatorio. Y bueno, le canta al despecho de manera romántica a través del bolero. Les estoy hablando de Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, el maestro Alciacosta. Maestro, buenas noches, qué gusto tenerlo aquí. Bueno, buenas noches, niña bonita. Sí, aquí, bueno, contigo y con todos los televidentes de este bonito programa, ¿no? Y bueno, a tu disposición. Se presenta esta noche en Bogotá con la Sinfónica por primera vez en el Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, sí, algo extraño para mí, por primera vez aquí en Bogotá. Ya esto lo hice primero en Medellín, hace unos cinco o seis años atrás. Hace poquito, el año pasado estuvimos en Quito, con la Sinfónica de Quito. Después lo hicimos en Pasto, con la Sinfónica de Pasto. Y ahora le tocó el turno a Bogotá. Así que bastante contento, un poquito preocupado porque es algo de mucha responsabilidad. Pero estamos preparados para esto y yo sé que la gente lo va a disfrutar, ¿no? Y lógicamente yo también. Así que por primera vez en Bogotá, Teatro Jorge Eliezer Gaitán, a partir de las ocho de la noche, Alciacosta Sinfónica. Con 40 músicos de la Orquesta Sinfónica Distrital, bajo la dirección del maestro Albeiro Ortiz Quirós, ¿qué puede esperar la gente que va a verlo? Bueno, esperar mi repertorio de siempre, ¿no? Una parte, porque son muchas canciones, ¿no? Tales como Se oí para ayer, La cárcel de Zincín, Traicionera, Papel de la Calle, El Último Beso, El Contragolpe, Mi Muchachita, Me Llevará a Sentí. Y lógicamente mi canción insignia y mi canción bandera que se llama La Copa Rota. Todas esas canciones van tipo sinfónico. Va a ser algo muy especial, muy bonito, ¿no? Así que lo van a disfrutar. Hagamos un recorrido por las canciones de Alciacosta. La primera, Odio Gitano, me estaba contando usted hace 59 años, entonces. ¿Qué le recuerda a Odio Gitano? Bueno, Odio Gitano tiene 52 años. 59 años llevo yo de estar en la música porque antes... Porque antes tocaba piano, en una emisora radial. En Barranquilla, una emisora muy querida que se llama La Voz de la Patria. Entonces, en el año 65, se me dio la oportunidad de tocar el piano y cantar. Y mi primera canción se llama Odio Gitano. ¿Qué recuerda usted de esa canción? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas porque gracias al compositor de esta canción, se me dio a conocer como pianista y cantante. Me estoy refiriendo a mi gran compositor ya fallecido, que se llama en vida Cristóbal San Juan. Con esta canción se me dio la oportunidad de tocar el piano y cantar. Y de esto hace ya 52 años. Gracias a esta canción he llegado a donde estoy, ¿no? Que no puedo pedir más. Escuchemos un trocito de esta canción. Eso sí. Confieso que te quise con el alma De ti mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera mi ilígida no te dejara Tres franches que contengan brujerías Que vayas por el mundo muerta en vida Y vivas mil años de chicería Y lo trajo hasta aquí esta canción A pesar de que su papá quería que usted fuera futbolista Bueno, lo que pasa es que mi papá Toda la vida, que yo tengo su razón, fue Presidente de varios equipos de Soledad, ¿no? Tendría por ahí, ¿qué? Siete o ocho años Y mi papá toda la vida lo conocí como presidente De diferentes equipos de Soledad, ¿no? Y cuando ya mi hermano Alfredo y yo Éramos ya hombrecitos, por ahí tipo Mi hermano doce, trece, yo doce años Mi papá organizó un doce equipo Uno juvenil y uno infantil Mi hermano jugaba en el juvenil y yo en el infantil Entonces yo le di gusto a mi papá Pero bueno, yo desde muy muchacho No era que era mal futbolista Más o menos me defendía Pero siempre he tenido problemas de respiración, ¿no? Era corto de respiración No, 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 por ahí no era lo mío, ¿no? Pero entonces a través de un primo hermano Se me dio la oportunidad de estudiar el piano Estuve unos cuatro o cinco años en Bellas Artes Y de ahí cuando ya me dio, tocaba el piano Se me dio por cantar y cantar bolero Y ya de esto hace 52 años Y no ha querido usted salir de Soledad Atlántico, ¿no? Va y vuelve y ahí es donde usted vive Hombre, yo digo que a Soledad yo no lo cambio Ni por Nueva York, ni por París, ni por Madrid Ni por ninguna ciudad importante del mundo, ¿no? Ahí nací, ahí vivo, la gente me quiere Y si Dios me lo permite De ahí para donde no regresamos nunca Pero lógicamente espero que cuando ya esté bastante cuchito Pero lo recuerdan a usted mucho allá No como el maestro Alciacosta Pachi, le dicen, ¿por qué? Bueno, Pachi, sí, sí, todos los vecinos Y mis amigos del sector donde yo toda la vida he vivido Ahí se llama el barrio oriental en Soledad Soledad viejo porque Soledad ha crecido mucho Y tengo entendido, me contaba mi mamá Que Pachi viene porque mi hermano Alfredo Que le dicen el mono Quería decirme Alci El nombre es corto porque el nombre mío es largo Alcibiades 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 Alfonso Pachi Hablemos de esos recuerdos Si hoy fuera ayer ¿Qué cosas de ayer le traen nostalgia? ¿Qué haría que no pudo hacer? Si hoy fuera ayer, fuéramos jóvenes Fuera ayer, fuéramos más jóvenes Más jóvenes No, ¿qué te digo? La infancia bien bonita, ¿no? Al lado de mi papá, de mis hermanos Que fueron siete en total De mis primos Porque es una familia bastante numerosa, ¿no? Por parte de mi mamá Del Cervantes Somos un promedio de 50 personas, ¿no? Entonces Mucho cariño Los familiares La gente que nos rodea en el barrio Recuerdo bien bonito ya Y ya Soledad ha cambiado mucho Entonces ya no es la misma Soledad, ¿no? Hay que andar con mucho cuidado Ya la gente es distinta Pero no Yo me amaño mucho en mi pueblo Y recuerdo mi infancia Pero vivo muy feliz ahí Con mi gente Recordémosla también Recordando un poco de esta canción Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Por Dios Pero la dejo para ti Si hoy fuera ayer Le ruego, le suplico Le imploro Amor no te vas Cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Cuando vendrás Es todo lo que puedo De seguir 57 años Se han casado Se han casado entre vecinos Y yo no podía ser la excepción Mi señora Vivía en la esquina Y yo vivía en mitad de cuadra Y siempre la veía pasar Iba ella para el colegio Y ahí me fui enamorando de ella Primero tenía una vecina Que hoy en día es mi comadre Que yo trataba de conquistarla Pero la comadre no me paró Mucha bola, ¿no? Menos mal Sí Me dediqué a la colegio en día A mi señora Y entonces Vuelve y te repito Yo no podía ser la excepción Porque ayer Hay como 10 parejas Que Casados entre vecinos Entonces Ahí conocí yo a mi señora Una vecina más Y la conquisté Pero entonces Cuando ya Formalizamos el matrimonio Para casarnos Una semana Ella se Se quería arrepentir Menos mal que la mamá Se asustó La llamaron Como decimos en la costa La llamaron a puyengue, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué tal? Nada No se quería casar Lo que pasa es que Mi señora y yo Somos totalmente distintos Mi señora es muy parrandera Le gusta bailar mucho Yo no bailo Sino apenas bailo Se canta Los ojos, sí Yo soy un costeño medio raro, ¿no? Yo no soy tomador No soy mujeriego No me va a pena decirlo Tengo He tenido poquitos hijos, ¿no? Y Mi única novia La que hoy en día Es mi señora, ¿no? Y entonces Ella es muy bailadora Yo totalmente nulo en el baile Entonces, pero no Ella como que se puso a pensar eso Que se iba a cansar un hombre Que no era como ella Y se quería arrepentir Le iba dando como sustito Pero los papás Los papás La llamaron a puyengue Y nos casamos Y ve a usted 57 años 57 años, sí Le dedicó a usted Eres mi amor A ella Es una canción Que no se conoce mucho Sí, una canción Que le hicimos como de relleno El segundo long play Que yo grabé La única canción Que yo compuesto Dedicada a la que Hoy en día es mi señora Y yo la quería conquistar Para que fuera mi novia Y lo logró Sí, señora Lo logró completamente Bueno, canciones famosas Que yo recuerdo Por ejemplo Traicionera La recuerdo mucho Esa es como la de despecho Pero un despecho bonito Romántico Yo digo que Yo canto un despecho Sofisticado Sofisticado Sí, no un despecho Ese ordinario No, señor Hábleme de traicionera Traicionera Es de un gran compositor Un gran amigo Un gran pianista Que se llamó en vida Jaime R. Chavarría Sí Así que yo era Artista exclusivo De un sello en Medellín Que se llamó Sello Seida Estoy hablando Del año 67 Entonces Allá llegó A mis manos Esta hermosa canción Y todavía sigue vigente Como si la hubiera grabado La semana pasada Y de esta Traicionera Hemos hecho Como tres, cuatro versiones En una vez La hicimos con mi hijo Checo Yo cantaba El pedacito de bolero Y Checo la cantaba Como en un tiempo De salsa Bailable Y nos quedó bien bonita La grabé también En el Ecuador Así que Ha tenido como Tres, cuatro versiones Y una canción Que yo quiero mucho Porque Yo admiraba mucho Al maestro Jaime R. Chavarría Y era una de sus Bonitas composiciones Oigámosla Va a darme con tus ojos Traicioneras Con tus ojos Con el fronco Me apuñaré Va con mi ilusión Y con mis penas Va con mis angustias Y mis malas Párteme el colap Y mi pedazo Engáñame en la forma En que tú quieras Pero no Pero no Me batías De la vida Queda de entre mis brazos Traición Con la insinuidad Mentirosa A vos ¿Cuál es el secreto Para estar casado 57 años? Hombre Ante todo Mucha comprensión Mucho amor Mucho respeto Porque al comienzo Fue duro Para mi señora Yo siempre digo Que mi señora Fue papá Y mamá Yo en mis comienzos Salía mucho Yo llegaba a mi casa Dos, tres días Cambiaba de ropa Cogía mi maletica Y seguía Y de viaje Estaban los muchachos De todos los checos Mi hija mayor Que murió hace 20 años 21 años Y mi hija menor Da un pequeñito Checo tenía cinco Con mi otra hija Cuatro Y mi hija mayor Tenía siete Algo así Y entonces Mi señora ¿Para qué? Ella era Por sus hijos Mejor dicho Como una gallina Criando a sus pollitos Y entonces A mí me llenaba De mucha alegría De mucho amor Porque a pesar De que yo estaba viajando Y desafortunadamente En ese entonces No había celular Sino cuando existían Los marcones O teléfonos Eso convencional El mérito es más grande Sin comunicarse por celular ¿Cómo le parece? Y mantener ese contacto Hoy en día Porque yo llego aquí Y lo primero que hago Cuando me va del avión Me pego a su llamadita Ahora me cuenta ¿Qué más hace usted Cuando viene a Bogotá? Después de la pausa Ya regresamos ¿Por qué? ¿Por qué te burlas de mí Amorcito mío? ¿Por qué? Tengo el que me va a ver ¡Gracias! En Entrevistas Canal 1 nos acompaña esta noche el maestro Alciacosta que se presenta esta noche en el Jorge Eliezer Gaitán con La Sinfónica. Maestro, ¿qué hace usted cuando viene a Bogotá? Bueno. Además de cantar. Sí, sí, porque siempre a pasearme. Bueno, una vez vine a pasear cuando vivía una hija mía aquí y una nieta. Entonces nos vinimos con la señora por tierra, bueno, sabrosa. Únicamente. En esa época, te estoy hablando, hace cinco años atrás. Pero normalmente siempre vengo a cantar y me entretenía cuando no tenía problemas en mis piernas. Porque hoy en día desafortunadamente tengo que andar con un bastoncito. Entonces me quedo, soy muy del hotel, ¿no? Viendo la televisión, viendo las noticias, leyendo los periódicos. Pero antes nos íbamos para el casino. Me gustaban mucho los casinos, pero para entretenerme un ratico. Pero me entretenía con eso. Hoy en día, más que todo, me quedo en el hotel esperando que llegue la hora del show. Y la paso bien. La gente que me quiera saludar llega al hotel, conversa conmigo y la paso bien bonita. Sigamos con el recorrido de las canciones como más memorables. Escuchemos esta. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando cuarenta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté por culpa de ese infame moriré. Minutos, nada más, me quedan días para expirar. La silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entreguéle este recuerdo de mí. El cárcel de Zincín es de la misma época, de mi canción de Zincín, que se llama La Copa Rota. La Copa Rota. Esa canción vino de una remesa que vino de Puerto Rico. Canciones que eran originales en la voz de José Feliciano, ¿no? Tales como La cárcel de Zincín, Amor Gitano y La Copa Rota. Entonces, La cárcel de Zincín vino en ese paquete, ¿no? Canciones que venían en la voz de Feliciano, a mí me produjeron grabarlas y afortunadamente las pegué y todavía las sigo interpretando, ¿no? ¿El último o eso, maestro? Bueno, es un disco que para mí significa mucho, ¿no? Sí. Me trae muchos recuerdos de mi hija Janet. Digo esto porque Janet la cantaba conmigo. Janet cantaba bien bonito. Entonces, nos poníamos a cantar. Los dos yo tocando el piano y los dos cantando. Y algo muy especial, Janet tenían la ilusión de que en un sitio donde hubiera mucha gente, cantáramos su hermano Checo y yo, ¿no? Y esto ocurrió en Cartagena, uno de los tantos festivales de música del Caribe, ¿no? Se me iba a rendir o se me rindió un homenaje ese año. Por primera vez se cantaba bolero en música, festival de música del Caribe. Y fue duro, triste, bastante duro, porque mi hija tenía 20 días que había muerto, ¿no? Escuchemos un poco de esa canción. Por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podían ver. Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Maestro, ¿cuándo bajó usted el ritmo a tanto viaje? Eran chiquitos, los hijitos, cuando se quedaban en la casa y usted se iba a esas giras y a tantas presentaciones. ¿Cuándo empezó a bajar un poquito como el ritmo de las presentaciones, un poco más? Bueno, una época, bueno, como todas las cosas, ¿no? Todo tiene su momento de euforia y llega el momento que llega un bajón, ¿no? Entonces, eso me sucedió a mí, ¿no? Le sucede a todo el mundo. Por ahí tipo años 75. Entonces, ¿qué pasó? Que mis discos dejaron de sonar, no me contrataban. Pero yo tenía la defensa de que como yo era pianista, entonces me tocó volver a ser pianista de muchas orquestas y conjuntos, ¿no? ¿Cuáles? Yo toqué mucho con, bueno, mi orquesta primordial, bueno, la orquesta del maestro Nusira Machado, antes de grabar como pianista y cantante. Entonces, me tocó rebuscarme otra vez como pianista. Y en una de esas orquestas, yo también echaba mi cantadita, ¿no? Porque todos sabían que el pianista era el seacosta, ¿no? Y la gente me hacía cantar. Entonces, ahí me fui levantando otra vez. Entonces, se me dio la oportunidad en el sello Sonoluz, año 76, por ahí. Grabé un nuevo longplay. Yo recuerdo que ahí vino una canción que se llama Una flor para mascar. Sí. Entonces, cogí viajes otra vez. Y de ahí, bueno, ahí me tomé unas vacaciones obligadas, ¿no? Y ya los viajes no eran tan seguidos, ¿no? Porque la orquesta eran locales. Y de ahí, de esa parte para acá, gracias a mi Dios, no dejé de viajar. Claro que ahora viajo con menor intensidad, porque a veces no quiero, ¿no? Escuchemos esta canción. Que estoy viendo tu vida y la mía En el sucio, la gente de la calle Recordando cuando te querías Mantendiendo tu acción tanto mal de Recordando yo cuando te amaba En la forma en que tú me pagaste De coraje y de la de llamas El papel de la calle El papel de la calle ¿Qué recuerdos de la calle? Es de la misma cochada de la copa rota, de contragolpe, ¿no? Sí De la cárcel de Cincín, de traicionera Esa canción gusta mucho de mis hermanos ecuatorianos Se me quiere mucho, ¿no? Es modelo 67 también Entonces, esa canción Bueno, aquí en Colombia también Y yo digo que cuando la canto, ¿no? Una canción que se pegó mucho en el Ecuador En Perú En Centroamérica Venezuela Y lógicamente aquí en Colombia Y entonces es una canción que gusta mucho Es una canción que tengo entendido que es mexicana Que es de la misma cochada, usted dice, de contragolpe Escuchemos Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal Que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde Para cargos de conciencia Y en el pecado Llevarás la penitencia Maestro ¿Ha probado usted más ritmos? ¿Qué ritmos ha probado? Bueno, yo una vez Cuando era artista exclusivo de Codisco Usted le dio la locura Como estaba bastante pegado, popular Que grababa Vallenato Y entonces mira que yo grabé un long play Yo pensé que no iba a pasar nada Y en ciertas partes sonó, ¿no? Para Nariño, para Huila, por allá Y me pusieron a grabar otro long play de Vallenato Entonces, pero yo no estaba muy conforme Porque eso no era lo mío, ¿no? Yo lo hice por complacer a la disquera Y en otra ocasión Se me contrató para grabar en México Bolero, ranchero, con mariachi, bien bonito Yo anduve por allá en México Con unos veintitantos días Y grabé con unos mariachi bien berracos Y con esos discos que grabé en México Fui por primera vez a Venezuela Porque en Venezuela sonaron muy bien, ¿no? Centroamérica Así que totalmente distinto A los boleritos normales míos con el piano Cantando Vallenato Y cantando boleros con mariachi Escuchemos esta Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue La copa rota para mí Yo digo que es mi disco Insigne Mi disco bandera Claro que yo quiero mucho A mi primer disco que se llama Odio Gitano Pero le sigue importancia a la copa rota Porque cuando yo salgo del escenario Lo primero que me pide la gente Es la copa rota Yo le digo a la gente Que yo únicamente no me sé la copa rota Que yo me sé muchas canciones más Esa canción vino Como yo te conté al comienzo En la voz de José Feliciano Yo la grabé Gracias a mi Dios Mi canción Insigne Y el día que yo deje de cantar La copa rota en mi show Digo hasta aquí llegó Alcia Costa Así que nunca puede faltar La copa rota Que no nos vaya a faltar Maestro Con esa canción Vamos a dejar a las personas Que lo están viendo ahora Y a usted que le vaya muy bien En su concierto en el Jorge Y es el Gaitán Con la sinfónica distrital Bueno, eso esperamos Gracias, buena noche Y a ustedes los invitamos A que se queden con la programación Del canal 1 Caso cerrado Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con guianto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y brilló un cortante fino Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció Mozo No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Subtitulado por Jnkoil